Amigos, y bueno, continuamos con más información aquí en Este es tu casa y ya nos acompaña Gaby Peñalosa. Ella es dermatocosmiatra, se lo dije bien, y propietaria de Biomed Spa Gaby. Qué gusto que estés acompañándonos en esta mañana. Contigo vamos a hablar sobre la depilación permanente. Hay muchísimas preguntas que hacerlas. Así es mi Gaby, muchas gracias por la invitación. Estoy muy gustosa de estar en este canal. Muchas gracias. Sí, realmente, como tú mencionabas, estamos yendo a hacer una demostración de la depilación con IPL, no de la depilación con láser. Eso te iba a preguntar, ¿este no es una depilación con láser? No, no mi Gaby, porque la depilación con láser es para más de uso médico estético y la depilación con IPL es más para uso estético en este caso. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver, tenemos por ejemplo a nuestra modelo a la que le vamos a realizar y vamos a irles mencionando cómo es el tema, cada cuánto se tiene que realizar. En este caso, con el IPL, lo que vamos a hacer es el debilitamiento del vello y la disminución de la melanina del vello para que obviamente este vaya debilitando, valga la redundancia, su crecimiento, su grosor y su pigmentación. Perfecto. Entonces, empecemos a ver. Entonces, la modelo está quietita, quietita y relajada también. Sí, 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 sí. Vamos a alzar el... Vamos a hacer un procedimiento de exila, ¿no? Para la utilización de láser necesitamos siempre de un gel porque las ondas de luz podrían quemar la piel. De hecho, la depilación, tanto láser como IPL es una leve quemadura que se provoca en la piel del paciente, pero esta quemadura es controlada, ¿no? En este caso, el IPL o la diferencia entre el láser y el IPL es que con el láser las ondas o las longitudes de luz se van directamente en cada vellosidad y es en menos tiempo los resultados. En el caso del IPL es un poco menos costoso que el láser, es un poco más de tiempo, pero los resultados son iguales. Al final del camino, los dos terminan con la depilación del vello. Por ejemplo, aquí estamos hablando muy bien porque es una depilación permanente. Muchas de las veces se menciona como depilación definitiva, pero no existe la depilación definitiva. Tarde o temprano nuevamente vuelve a desarrollar el vello. Vuelve a crecer. Sí, vuelve a crecer porque somos células vivas. Así es. Exactamente. Entonces, nada, nada es definitivo en este caso, pero sí es permanente. Entonces, tarda más o menos de entre tres y seis años para que nuevamente se desarrolle el vello. Perfecto. ¿Y este procedimiento duele o no duele? Que es la pregunta de ahora. No, mi Gaby. No duele para nada. En realidad no duele. Se siente como unos piquetazos porque todo se hace de acuerdo a la tolerancia del cliente en este caso. Si el cliente siente que está demasiado alto, pues obviamente se va bajando la potencia y en base a ello, pues se va trabajando y se va subiendo mes a mes porque más o menos tarda unas ocho sesiones ya como para finalizar el tratamiento. Y depende también en cada paciente porque a veces, por ejemplo, ya vemos en la primera sesión que ya desaparece el vello, pero depende también en el grosor, ¿no? Claro. Para ver el tema de las sesiones. Sí, lo que hacemos en este caso es disminuir o debilitar el folículo piloso, debilitar la melanina del vello. Entonces, con las sesiones, con el uso prolongado, entre sesión y sesión que se realiza cada 28 días, pues ahí se va debilitando el folículo o quemando o matando al folículo. Veamos entonces. Que es lo que queremos. Siempre para la depilación con IPL necesitamos unas gafas de protección porque estas luces, obviamente ahorita con una sesión no va a pasar nada, pero sí con el uso frecuente, pues tiende a resecar la retina, a dañar el óxito. De todos los cuidados. De todos los cuidados, tanto con el paciente como con la persona que lo está realizando. Perfecto. Así es, entonces. Está lista nuestra modelo. Está lista. En este caso, ella tiene un fototipo 2 que lo vamos a realizar con pulsaciones de acuerdo a la tolerancia. Gabi, algo importante, por ejemplo, ¿cuáles son las personas que pueden hacerse este tipo de depilación? ¿A lo mejor las mujeres embarazadas lo pueden hacer o no? No, 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 no. Bueno, previo al... luego le preguntamos a la modelo si le dolió. Previo a la depilación se realiza, por supuesto, un diagnóstico para ver si la paciente es candidata o no. Y obviamente en este caso, si es una mujer embarazada, por supuesto que se descarta la sesión o el tratamiento hasta cuando ya ella pueda. ¿Y qué otra persona no se puede hacer? Una persona con marcapasos, con algún problema de la piel, sí, con una presión alta en este caso. Yo sí tomo en cuenta mucho esas cosas. Para evitar de pronto algún problema. Más que todo porque siempre se les hace firmar un consentimiento para que haya también un respaldo. Gabi, y los hombres, porque a los hombres también les vemos muy, muy vanidosos que también van a la depilación, ¿no? También este servicio va para ellos. Sí, sí, sí. En realidad, en Biomedespa tenemos los servicios para caballeros y para damas. Los caballeros utilizan mucho este servicio para la depilación de pecho, depilación de definición del candado. Lo utilizan muchísimo para espalda. Hay algunos futbolistas que lo utilizan para piernas, etcétera. Sí, pero de ahí se puede realizar en todas las zonas que deseen. Gabi, ¿dónde estás ubicada para que puedan todos nuestros amigos televidentes irse a realizar esta depilación? Es claro, con mucho gusto. Estamos ubicados en la avenida Ordóñez Lazo, 7111 y Los Cerezos. En Facebook estamos como Biomedespa, en Instagram como Biomedespa Cuenca. ¿Y un número de contacto también? Claro que sí. Ubíquennos, por favor, al 096-787-0019. Gabi, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana acá. ¿No le dolió? Nada. Nada, no le dolió absolutamente nada. Estos son temas que queremos llevarles siempre a ustedes que nos han hecho las consultas. Hoy estábamos viendo la depilación permanente con Gabriela Peñalosa. Pero nos vamos a este momento a dar paso a Guayaquil. A ver si es que a este tigre le echa las ganas de hacerse esa depilación permanente. Él que más que tigre es oso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ah!